Arapa, avanza Arapa y ahora Soli que va, avanza Soli, el pase para Carlos Enrique Escalante Reclama falta, dice Escalante, no hay nada, dice el árbitro, sale el equipo de Megún Original Esmor, los primeros instantes de este encuentro deportivo, 0x0 marcador Esta es la tercera edición de la Copa Inmobiliaria Offer Casa Estamos en vivo en directo, este es la ciudad de los vientos de Juliaca Atención, cuidado con Guevara que va, se viene Guevara que inquieta para la banda derecha Guevara, remate, aparece Joro, bien para desbloquear ahí ese servicio Y este más atrás ahora, nuevamente se organiza, vamos a ver con Guevara El más desequilibrante, el más peligroso por el momento que tiene el equipo de Megún Original, en el fondo aparece el guardameta, Aarón Tunque, avanza Tunque Vamos a ver Tunque, la cambia ahora para el jugador Cabeza, Carlos Cabeza Ahí está, con la redonda, sigue Cabeza, mira con qué jugar, cuidado y el disparo ¡Gol! Gol del equipo de Megún Original, apareció el primero Y se rompe el empate, cuidado con el disparo, golazo, golazo, golazo Gol, 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 gol Gol de Joro Gol de arquitectura y construcción Ha llegado la igualdad, qué partido que tenemos Miguel Rapidísimo nomás, había conseguido la primera anotación la gente de Megún Sport Y le contestaron de la misma forma, una bonita jugada Donde hábilmente se burla uno o dos de los rivales en la parte céntrica del terreno de juego Y HA, arquitectura y construcción Consigue emparejar el marcador uno por uno, las cosas como al inicio Sigue Arapa que avanza, cuida atención con la redonda, vamos a ver Arapa tranquilo en el fondo La cambia ahora por derecho para Jiménez Se viene Jiménez, va a sacar ahí al centro Gol, pero No sé, a ver, está colando algo me parece Miguel ¿Qué pudo apreciar en esa jugada usted? Me dejó un tanto desconcertado, una falta previa El hombre con la casaca número 9 Se agarra finalmente al que le terminan mostrando la cartulina Era el que daba el servicio para que se haga el gol Y por eso se inhabilita todo Perfecto, cuidado, que va a ir el disparo Se agarra, se agarra, que insiste, se agarra Aparece Aarón Tunque Será saque de meta, Tunque que sale rápidamente Ahora, cuidado, avanza rápidamente Conjunto de Megun que quiere el segundo Ahí está la pelota en el área, el arquero Increíble Lo que se acaba de fallar el jugador Guevara Lo tuvo el segundo, pero aparece oportuno Arapa Allí está Guevara, la pelota en el área Cuidado, llega para controlar Ahora Escalante, a la contra Se viene que Escalante pica el vacío Va a venir al centro de Escalante Cuidado que sale el arquero Se salva rápidamente Ahora la salida será Conjunto de Solórzano Que la cambia por derecha Vamos a ver Se define con todo Soli Pero el envío largo Soli que corta el servicio Ahora Escalante que va Sigue Carlos Enrique Escalante La pelota para Segarra Cuidado, Segarra está solo Le va a pegar Llegaba para incomodarlo Cabeza Y la pelota que se va al tiro de esquina Será córner Segarra que la juega para Soli Avanza Soli La retrocede con su cuerda meta Freddy Arapa Señoras y señores En los precisos momentos Ha terminado el partido Uno para el equipo De Arquitectura y Construcción Uno para el equipo De Megung Original Sport Que partido que hemos vivido